Un nuevo atentado sicarial se registró hacia el mediodía de este miércoles en la comuna 1 del distrito en el que un joven resultó herido. Los hechos se registraron en el barrio La Campana cuando, según versiones, Christopher Duván Capatá Sánchez, conocido como Yagirobe, se encontraba en el sector cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, quienes posteriormente huyen del lugar. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hacia un centro asistencial de la ciudad, donde hasta el momento se desconoce su pronóstico de salud. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar la respectiva investigación con la que pueda andar con el responsable de este hecho delictivo contra el joven de 19 años, irrumpiendo la tranquilidad de quienes habitan este sector.